... ... ... Yo estoy haciendo una visita de obra. Este predio es un predio de 180 hectáreas, digamos, un predio realmente importante, que como se ve, se empezó el trabajo y acá va a haber 2.500 viviendas, con lo cual habla la Clara, como decía el gobernador de la provincia, no sólo todo lo que se mueve, la economía, todo lo que mueve el comercio, el hecho de generar empleo, sino básicamente entender que con esto los tucumanos van a estar mejor. 2.500 familias van a poder acceder a tener su casa, a tener su vivienda propia. La inversión, que estos son aproximadamente 820 millones de pesos, todo esto ya se vuelca en empleo, en materiales para la construcción, imagínense que ahora en el inicio están trabajando 1.000 empleados, van a llegar a trabajar acá aproximadamente 2.500 personas, y lo que buscamos con esto es que toda esta plata llegue hacia Tucumán, es plata puesta por la nación, donde mueve el comercio, da más empleo, mueve todo, y lo que uno busca es no solamente dar soluciones con la vivienda a la gente, sino que mueva la economía de Tucumán para que los comerciantes tengan más empleados y podamos seguir trabajando fuerte en bajar el desempleo en Tucumán. Gobernador, ¿cómo se va a trabajar con un asentamiento que está ubicado a muy pocos metros de este lugar? No, mire, en eso yo voy a recorrerlo ahora, en este momento. Nosotros ahí estamos viviendo aproximadamente 900 familias, vamos a trabajar para darle la escritura, vamos a hacer el cordón cuneta, vamos a darle agua, vamos a darle luz, y vamos a tratar de pedir a la nación que nos dé soluciones habitacionales para que esta gente pueda vivir dignamente. Esto es tierra que tenía la provincia y la vamos a escriturar a nombre de ellos, son aproximadamente 950 familias que viven ahí, pero le vamos a dar toda la infraestructura para que puedan vivir dignamente.